bueno como ven ya esa fue la rotula de la crema de rotula de dirección esta que es esta que está aquí esta es la que viene aquí que es la que mueve la dirección esta otra es la rotula de la cremallera que es la que va pegada a la caja de dirección que viene aquí adentro ya esta ya la había cambiado el mes pasado que es esta esta es la vieja como pueden ver como pueden ver bien esta rotula esta mala esta mala esta no se puede mover esta tiene que estar fijo obviamente se tiene que mover pero no así tan fácilmente igual que la rotula de cremallera esta está mala como se mueve esto tiene que estar casi que fijo se mueve pero muy duro con mucha fuerza habría que moverlo pero cuando está puesta así porque ya claro tiene la fuerza que necesita entonces ahora toca ir a san jose a conseguir esta pieza bueno son dos porque tengo que cambiar la otra del otro lado que aún no le cambiaba ya está puesta pero ya está puesta no pueden ver tengo que quitarla también porque está mala está igual que ésta entonces ahí seguimos informándoles cómo va el asunto en arreglo